Buenos días chicos, en primer curso ya introdujimos el estudio de la célula, la unidad vital de los seres vivos. A continuación dedicaremos el siguiente vídeo a recordar la estructura y funciones de los diferentes orgánulos de la célula eucariota animal. Antes de nada, debemos recordar que los seres humanos pertenecemos al reino animal, por lo que somos organismos pluricelulares, heterótrofos, formados por células eucarióticas, es decir, con núcleo y de tipo animal, por lo que no presentan pared celular ni cloroplastos, y que estas células se especializan y están organizadas en tejidos. Así que vamos a recordar cómo es una célula eucariota animal. En primer lugar, debemos indicar que nuestras células pueden tener formas y tamaños muy diferentes, y pueden poseer uno o más núcleos, aunque algunas, como los glóbulos rojos, pueden perder su núcleo, pero esta circunstancia limitará su vida a unos 3 o 4 meses. Ahora bien, para simplificarlo todo, en el presente vídeo hablaremos de una célula indiferenciada, de unas 100 micras de diámetro, más o menos esférica y uninucleada. En primer lugar, la célula está limitada externamente por una membrana plasmática, la cual es una barrera flexible y semipermeable, que separa el interior de la célula del medio que la rodea. Esta barrera está formada por una bicapa de fosfolípidos, los cuales impiden la entrada y salida de la mayoría de los materiales a la célula. Además, las proteínas incorporadas dentro de la bicapa de fosfolípidos desempeñan las funciones específicas de la membrana plasmática, entre ellas, el transporte selectivo de moléculas que entran a la célula, como los nutrientes, o que salen de ésta, como las sustancias de desecho. A estas proteínas se unen pequeñas cadenas de glúcidos en la parte exterior de la membrana. La función de estas glucoproteínas es extremadamente importante, ya que constituyen los receptores de membrana, que actúan como señales que intervienen en el reconocimiento entre las células. A menudo, estos glúcidos se observan en la parte externa de las membranas como un área difusa que rodea a la célula, a la que denominamos glucocálix. Por otra parte, la membrana plasmática puede prolongarse hacia afuera formando estructuras fibrilares con un esqueleto interno de proteínas, cuya función puede ser el incremento de la superficie de la membrana para facilitar el intercambio de sustancias con el medio, como sucede con las microvelocidades, o cuya función puede ser la movilidad celular, como sucede con los cilios, que son prolongaciones de la membrana numerosas y cortas, con forma de heredos, o los flagelos, que son alargados y escasos, normalmente solo uno, y presentan un movimiento serpenteante con el que la célula puede nadar en el medio externo. A continuación, el espacio interior de la célula que queda por dentro de la membrana plasmática es el citoplasma, un espacio que está relleno del citosol, que es una disolución acuosa con una consistencia similar a un gel, compuesta principalmente de agua, con varios componentes disueltos y suspendidos, como glucosa, proteínas o aminoácidos. El citosol es el componente líquido del citoplasma, pero en este también podemos encontrar un conjunto de proteínas filamentosas de diferentes tamaños, que forman una red interna, a modo de esqueleto celular. Este es el citoesqueleto, cuya función es mantener la forma de la célula, con los orgánulos ordenados, así como favorecer el movimiento celular. En el citosol, también podemos encontrar al centrosoma, un orgánulo cuya estructura es la de dos cilindros proteicos huecos, los centriolos, que se encuentran perpendiculares entre sí y están formados por microtúbulos. Rodeando a los centriolos, podemos observar una zona difuosa, la centrosfera, lugar en el que los centriolos producen la polimerización de los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. También se encargan de la formación del uso mitótico que dirige la división celular y de formar las estructuras internas de cilios y flagelos. Suspendidos en el citoplasma, también podemos encontrar a los ribosomas, unos corpúsculos globosos que carecen de membranas, formados por dos unidades compuestas por más de 50 proteínas y una alta concentración de ARN ribosómico. Su función principal es la síntesis de proteínas, las moléculas más importantes de la célula, ya que realizan la mayor parte de las funciones del citoplasma, de la membrana plasmática o incluso forman estructuras por fuera de la célula. Como veremos a continuación, algunos ribosomas flotan libremente en el citosol, mientras que otros ribosomas están adheridos a la pared del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una red de sacos formados por membranas que empaquetan y transportan materiales necesarios para el crecimiento celular y para otras funciones. Se pueden diferenciar dos formas. El retículo endoplasmático rugoso, que presenta este aspecto al observarlo al microscopio electrónico, debido a los ribosomas que cubren su membrana. Rodea el núcleo y está formado por un conjunto de membranas aplanadas, denominadas sáculos, y que se encuentran interconectadas, formando una red de la cual deriva su nombre. Desempeña un papel importante en el empaquetamiento, almacenamiento y maduración de las proteínas que han sido sintetizadas en los ribosomas que tiene adheridos. Y el retículo endoplasmático liso, que no presenta ribosomas unidos a sus membranas. Se extiende desde el retículo endoplasmático rugoso y está formado por sacos membranosos con aspecto tubular y su función es sintetizar y almacenar lípidos, esteroides y fosfolípidos, así como participar en muchos procesos metabólicos, entre ellos la eliminación de sustancias tóxicas. En el tejido muscular, intervienen en el almacenamiento del calcio necesario para la contracción muscular. En el retículo endoplasmático liso se forman unas vesículas que se fusionan, dando lugar a las vacuolas, unas vesículas membranosas con formas indeterminadas cuya función es el almacenamiento de diversas moléculas, como nutrientes, agua o sustancias de desecho. Entre el retículo y la membrana celular podemos encontrar al complejo o aparato de Golgi, el cual es el centro logístico de la célula y está formado por entre 3 y 20 cisternas curvas, sacos aplanados y membranosos con forma de frisbee. Actúa como un centro de procesamiento de las proteínas producidas y almacenadas en el retículo endoplasmático, con el cual se comunican mediante vesículas de transición. Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas del retículo. A continuación se almacenan y comienzan su maduración dentro de las cisternas del retículo. A partir de la membrana de uno de estos sáculos se vagina una vesícula que tendrá en su interior a las proteínas. A continuación, la vesícula viajará en el citoplasma hasta encontrar al Golgi. La membrana de la vesícula se fusionará con la membrana de la cisterna del Golgi, de forma que verterá su contenido al interior de éste. A continuación, los enzimas que se encuentran en el interior de las cisternas producirán la glicosilación de las proteínas, es decir, les añadirán pequeñas cadenas de glúcidos, los cuales actuarán como señales que indicarán el destino de estas proteínas, tanto dentro como fuera de la célula. Algunas de estas proteínas se empaquetarán dentro de vesículas de exocitosis, las cuales se unirán a la membrana plasmática vertiendo su contenido fuera de la célula. De esta forma, se liberarán las proteínas extracelulares. En otros casos, las proteínas quedarán unidas a la membrana de la vesícula y cuando ésta se una con la membrana plasmática, darán lugar a las proteínas de dicha membrana. Por último, algunas de las vesículas generadas por el Golgi tendrán un tratamiento especial que las convertirán en lisosomas. Estos lisosomas son pequeñas vesículas membranosas esféricas que contienen en su interior los enzimas digestivos hidrolíticos que descomponen las sustancias consumidas por la célula, despolimerizándolas en sus componentes en presencia de agua. Por lo tanto, su función en la digestión celular muy parecidos a los lisosomas son los perosisomas. Son pequeñas vesículas membranosas esféricas que contienen enzimas oxidativos los cuales procesan y neutralizan las toxinas dentro de la célula. A continuación, las mitocondrias son unos orgánulos ovalados con la forma y el tamaño de un vacilo, de una bacteria. Están envueltas por una doble membrana. La interior de ellas se encuentra plegada originando unas crestas que nos permiten diferenciarlas en las microfotografías. Las mitocondrias actúan como las centrales de energía de la célula, realizan la respiración celular, oxidan los nutrientes, glúcidos y lípidos que la célula utiliza como combustible. Para ello, utilizan el oxígeno captado por la célula para producir energía que se almacena en forma de moléculas de ATP. En este proceso también se originan agua y dióxido de carbono, una sustancia tóxica que la célula debe eliminar. Dependiendo del tipo de célula y de su función, puede haber desde unos pocos cientos de mitocondrias hasta varios miles, en el caso de células que tienen mucha actividad y por lo tanto utilizan mucha energía. Por último, el núcleo es el centro del control celular, ya que contiene información genética de la célula. El núcleo es un orgánulo grande, normalmente esférico y localizado en el centro de la célula, rodeado del retículo rugoso, del cual deriva. Está formado por una envoltura nuclear de doble membrana, que presenta numerosos poros nucleares, unas estructuras proteicas que regulan el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el espacio interior del núcleo, denominado nucleoplasma y formado por una disolución rica en proteínas y nucleótidos. En el núcleo podemos encontrar la cromatina, la cual está formada por el ADN unido a unas proteínas que favorecen su compactación. Todas las células humanas tienen 23 parejas de moléculas de cromatina, las cuales se empaquetarán durante la división celular, originando los famosos cromosomas. La función del núcleo es almacenar la información hereditaria y genética de la célula, ya que las moléculas de ADN tienen todas las instrucciones para fabricar las proteínas que se encargarán del funcionamiento de la célula. Dentro del núcleo podemos observar una estructura grande y densa. Es el nucleolo, el cual contiene un conglomerado de ADN, proteínas y ARN. Está involucrado en la síntesis del ARN ribosómico y en la formación de las subunidades de los ribosomas, los cuales saldrán a citoplasma a través de los poros de la membrana nuclear. Una vez que hemos conocido los principales orgánulos de la célula animal, debemos recordar que las células eucariotas del reino de las plantas tienen una estructura de célula vegetal, la cual presenta unas diferencias con las células animales, que podemos resumir básicamente en cuatro aspectos. En primer lugar, rodeando la membrana plasmática, las células vegetales tienen una pared celular que las protege y les da forma. Esta pared celular está compuesta por varias capas de fibras de celulosa y se comparte entre varias células. En ella podemos observar algunas estructuras denominadas plasmodesmos, por las que las células contiguas intercambian sustancias. Por último, la presencia de la pared vegetal imposibilita la aparición de estructuras que salgan de la membrana, como microvellosidades, cilios o flagelos. En segundo lugar, en las células vegetales no hay centriolos. Sí que existen microtúbulos y sí se forma el uso acromático durante la mitosis, pero en ausencia de centriolos. En tercer lugar, la célula animal puede presentar numerosas vacuolas de pequeño tamaño, mientras que las células vegetales suelen tener una única vacuola que ocupa gran parte del citoplasma, en ocasiones más del 70%, por lo que desplazan al núcleo y a los orgánulos hacia la periferia celular. Por último, las plantas son autótrofas, por lo que deben presentar un orgánulo en el que se produzca la materia orgánica. Este es el cloroplasto, un orgánulo ovalado envuelto por una doble membrana, ambas sin pliegues. En el interior del cloroplasto sí aparecen unos sacos membranosos con forma de discos aplanados, en cuyas membranas se encuentra la clorofila. Estos discos, denominados tilacoides, se apilan como si fueran pequeñas columnas de monedas. Los cloroplastos realizan la fotosíntesis. Utilizando la luz que es captada por la clorofila, invierten su energía en unir varias moléculas de agua y de dióxido de carbono y así sintetizar la glucosa, una molécula orgánica a partir de la cual se podrán formar el resto de las moléculas. En este proceso se desprende oxígeno, una parte del cual será aprovechado por las mitocondrias para la respiración celular y el resto saldrá fuera de la célula. Por último, recordar que el ser humano es un organismo pluricelular. Tenemos unos 30 billones de células, todas ellas con la misma información hereditaria, pero que se han diferenciado, adoptando formas especiales para poder realizar funciones específicas. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría tener tantas células si todas fueran iguales? Las células que tienen la misma forma y que se especializan en realizar la misma función se agrupan en tejidos, pero esto será material para una próxima entrega. Bueno chicos, aquí concluimos este vídeo sobre la célula humana, eucariota y animal. A continuación os proponemos unas actividades de reconocimiento de tipos celulares, de los orgánulos y de sus funciones. ¡Hasta pronto!